Querido César, te agradezco mucho tu tiempo y tu presencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, mi querido Manuel, te ofrezco una disculpa, pero ya sabes que en estos ministerios de la postulación en materia penal muchas veces se nos alargan los tiempos y apenas vamos saliendo aquí de la fiscalía de una comparecencia que tuvimos, pero a tus órdenes. No te preocupes, querido César, al contrario, te agradezco mucho. Permíteme darle lectura rápidamente a la carta que el día de hoy el presidente López Obrador reveló al abogado César de Castro. César de Castro, como recordarás, es el abogado de Genaro García Luna y dice lo siguiente. Por este medio le expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente Genaro García Luna en la Corte del Distrito del Estado de Nueva York. Consulté a varios abogados y resulta que usted, de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad, es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien de hecho calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo al criterio de que las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales gozan de protección absoluta para que quienes desempeñan en una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros. No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo, no solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México. No obstante, como este asunto no es solo de carácter jurídico, sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios y que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad, que lo más importante en la vida no es el poder ni el dinero, sino la honestidad. Atentamente, Andrés Manuel López Orador. Esta es la carta, este es el manuscrito que envió López Obrador el 27 de julio de 2023 a César De Castro, mi querido César, y tal parece como lo indica y lo confesa el propio López Obrador, pues va a desistir de este proceso contra De Castro. Creo que es el menor de los problemas de De Castro en este momento, considerando que su cliente es Genaro García Luna, pero aún así es palabra del presidente. ¿Qué opinas? No, no tengo audio del, 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 listo, adelante mi querido. Mira, yo, yo considero que el presidente hizo bien al presentar la carta. ¿En qué sentido? Pues obviamente externarle a un punto de vista que es muy claro y que todos conocíamos, que el presidente le molestó sobremanera, que de forma tramposa quisieran involucrarlo, mencionando su nombre, cuando, para que la gente recuerde cómo fue esto, había un testigo cooperador o un testigo protegido, que lo que estaba manifestando y estaba diciendo era que el expresidente de México, no el presidente actual, haciendo referencia a Enrique Peña Nieto, y menciona el nombre del presidente de la república. Todos supimos, para que la gente pueda tener el antecedente. Desafortunadamente, lo que hizo César de Castro fue tratar de manejar como si hubiese sido un error involuntario de su parte, ¿no? Pero obviamente con la firme intención de desacreditar al presidente de la república y tratar de hacer esto un asunto político. Creo que el presidente, que siempre ha sido muy claro al mencionar que sobre todo está la honorabilidad de las personas, tenía que hacer esta aclaración, tenía que hacerlo de forma clara, y también para que la gente sepa por qué no termina presentando esta demanda por daño moral, la cual, bueno, sería simple y sencillamente insuficiente, porque, como bien lo menciona en la misma carta, tiene ese manto protector que le da las leyes norteamericanas al abogado defensor. Pero en lo personal lo veo como un buen gesto, creo que es congruente con el discurso que siempre habla el señor presidente, y demuestra que la dignidad no tiene precio y que nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario para que nuestro nombre no sea mancillado. Y en lo personal me gustó, porque al defender la figura presidencial también defiende la soberanía de México en el sentido estricto de que tú no puedes mentir y difamar al presidente de la república, simple y sencillamente porque te sirve a ti como teoría o parte de la defensa que estás llevando a cabo para defender a una persona acusada de narcotráfico, que era el encargado de la seguridad pública en este país. ¿Qué opinas, César, de este discurso que se ha gestado de que López Obrador en la Ciudad de México se rompe el Estado de Derecho al haber arrestado al fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmo? Básicamente se adjudica a faltas del proceso administrativo en el triste feminicidio de Ariadna Fernanda, un caso que se vuelve interestatal al cometerse el asesinato en la Ciudad de México y al depositar el cadáver en el Estado de Morelos. Preguntarte si no hay violación a la Constitución al debido proceso, como mencionan los opositores, ya que ellos argumentan que Cardona es en efecto fiscal y como todo fiscal, cuenta con fuero constitucional. Entonces, incluso entre ayer y hoy, el presidente López Obrador dijo está muy bien, porque este cuate andaba siendo travesista. Mira, lo que pasa es que también hay que entender una cuestión, mi querido Manuel. La Constitución del Estado de Morelos, la Constitución Política del Estado de Morelos, quien, por cierto, le tocó formar parte de este constituyente permanente fue mi abuelo, y ahorita acá en la de moda, buscan ahí el nombre de Jesús de Tierra Escardozo, mi abuelo, que fue general Zapatista, pero somos de izquierda de toda la vida. Aparece, ya que hice mi comercial personal, te comento, el artículo 136 de la misma Constitución estatal menciona cómo el fuero constitucional que tiene el fiscal es para delitos del orden federal, no del fuero común. Lo que pasa es que es muy poco probable de que él pudiera cometer delitos del fuero común, porque él es el fiscal del Estado. Entonces, pues, no ejercería acción penal en contra de sí mismo la fiscalía que encabeza. Es muy poco probable que sucedan situaciones como la que nosotros pudimos observar, en donde un hecho que se comete en una entidad federativa, se termina investigando por una segunda entidad federativa. situación que sí aconteció en este caso. Y también todos pudimos observar cuáles fueron las declaraciones del fiscal del Estado en su momento, cómo quiso demeritar y revictimizar, desafortunadamente, a la joven que falleció y que fue víctima de feminicidio, y que desde ahí se inició una carpeta de investigación. Recordemos también todo esto que sucedió, donde incluso le manda un mensaje al fiscal de Morelos a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, donde la misma fiscal le reclama que por qué le mandó un video de pornografía, que posteriormente se da en cuenta que era un malware que quería infectar el teléfono de la fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordemos que incluso existen investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República que es como inicia esta problemática en donde se van a el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y que diga la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determina la Corte que el fiscal sí tiene fuero constitucional para delitos del orden federal, pero no tiene fuero para los delitos del fuero común, como sucedió en este caso. He escuchado a muchas personas que dicen que fue necesario enviar a la Marina Armada de México cuando es un delito del fuero común, pero creo, y creo que lo más prudente fue que se hiciera por medio de la Fiscalía General de la República que la Marina fuera para garantizar que no iba a haber ninguna violación a la derecha humana ni al debido proceso. Pero recordemos que incluso esta situación todavía va más allá, porque por supuesto que aquí hay un enfrentamiento de carácter político, mi querido Manuel, que todos hemos podido observar que se da entre el gobernador del Estado, que es Cuauhtémoc Blanco, y el fiscal general del Estado, que es Urián Carmona, que es gente cercana a Graco Ramírez, y que se quedó con esa encomienda de cubrir en la espalda a Graco Ramírez, y que ha existido una serie de problemas grandes y de enfrentamientos que terminan en este caso, por ejemplo, con la vinculación a procesos. Y mucha gente decía, bueno, pues es que los delitos no traen aparejada prisión preventiva oficiosa, pero obviamente a solicitud del Ministerio Público lo concede el juez, ¿por qué? Porque es cierto que el fiscal tiene los medios y las posibilidades para eximirse de la acción de la justicia en su contra, porque podrían manifestar posteriormente que entonces, como él tiene puero, entonces no debería de ser juzgado, porque tiene la capacidad económica como para poderse superar de la acción, no tiene arraigo en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Eso da una justificación. La gente puede estar a favor o en contra, pero todos pudimos ver y supimos la realidad en donde sí hubo omisiones graves a la Procuración de Justicia, y que se revictimizó a una persona, a una mujer que fue víctima de feminicidio, porque de acuerdo a lo que decían, recordemos que ellos manifestaron que ella termina falleciendo por broncoaspirar, esto es porque en el exceso de alcohol, cuando vomita, entonces broncoaspiró. Y dijeron que no tenía ninguna cicatriz cuando nosotros pudimos observar todos esos videos que fueron del conocimiento a nivel público, nacional e internacional, en donde se ve que la persona que la está transportando ya se encuentra esta persona, Enríguez Mortis, que ya había fallecido, y que además, como la vienta en la camioneta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tenían ni siquiera congruencia con lo que estaban manifestando. Claro que cada quien tratará de darle un quinto político. No olvidemos también que por ahí hay un requerimiento para que el fiscal del Estado de Moreno sea extraditado hacia los Estados Unidos, y que por eso él mismo y su defensa promovieron un amparo para que no se pudiera llevar a cabo esta situación. Entonces creo que todavía falta mucho que podamos observar y checar. Lo que sí queda claro es que él ya tiene una ausencia permanente desde que fue vinculado a proceso, que tendrá que existir un nuevo fiscal en el Estado. Ahorita hay el fiscal metropolitano que está haciendo las funciones como cargador de despacho, y que creo que vamos a ver un nuevo enfrentamiento entre el gobernador del Estado y el Congreso de Morelos, porque dentro de la terna que él envíe, ellos tienen que escoger cuál es la persona que quedaría como fiscal general, y creo que vamos a ver una nueva controversia por ahí, que incluso podría llegar nuevamente a la Suprema Corte. Bueno, pues vamos a ver cómo resulta toda esta situación, querido César. Yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, que no cedes el día de hoy en Sin Máscaras, a través de los reporteros MX. Habrá tiempo para platicar en otra ocasión sobre cómo va el asunto del 24 en la Ciudad de México, porque veo movimientos interesantes ahí en los medios de comunicación relacionados a Omar García Harfuch. Entonces vamos a ver cómo se pone más adelante este asunto. César, teme un fuerte abrazo y estamos en contacto. ¿En dónde te podemos seguir? En redes sociales. Pues te envío otro de vuelta, me creo, Manuel. Mi Twitter, que es lo que más manejo, que es arroba César Guti Prim. Ahí estamos constantemente interactuando con las personas, peleándonos con uno que otro facho, ¿no? Porque ya ves que luego critican, que dicen que la gente de izquierda o los chairos no tenemos derecho a ir a comer a restaurantes renombrados. Entonces por ahí les mandamos una foto donde apareces incluso tú, para que vean que los fachos somos como los mexicanos, podemos ir a donde chingados queramos, porque podemos, porque queremos y que nos alcanza. Saludos a Emilio Lozoya. Querido César, cuídate mucho, tenedme un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, Manuel. Hasta luego. Buenas tardes.